Hay un anteproyecto en Durango para canalizar el río Tunal, lo cual sería demoledor para los mantos friáticos. Estos se terminarían no en 30 años, como lo estimó el reconocido biólogo Jesús Bañares, sino en un año, porque ya no habría filtraciones que les permitan a los mantos recargarse. Así lo señaló José Jesús Frías Morales, consejero del Instituto Municipal de Planeación. Creo que el científico, el biólogo, fue muy puntual en sus declaraciones al manifestar que probablemente pudieran tener una durabilidad de 30 años los mantos friáticos de la ciudad de Durango. Hablamos de todo el conjunto de mantos friáticos, no hablamos de una sola área o de una sola zona. Sin embargo, creo que se quedó corto el científico porque hay un proyecto, un anteproyecto, desconozco si es de Conagua o de alguna de las instituciones federales, para canalizar lo que es el río Tunal. Ese proyecto sería demoledor con los mantos friáticos. Los terminarían no en 30 años los mantos friáticos, como la severa este científico, sino que en un año acabaría con los mantos friáticos, porque ya no habría las filtraciones. De hecho, ya los mantos friáticos de Durango están siendo depredados porque los humedales de Málaga y del aeropuerto están construyendo sobre ellos. El gobierno de la administración pasada y la antepasada empezaron a construir ahí en esos humedales que están bajo la protección tanto de Semarnat como de Profepa. Sin embargo, las autoridades federales no han hecho ninguna acción para evitar que se siga construyendo sobre ellos. Ya de hecho, esos humedales proporcionan bastante, bastante agua a lo que son los mantos friáticos, lo que es la rehabilitación de esos mantos friáticos. Si se depredan estos mantos, que ya están siendo así, y se canaliza lo que es el río Tunal, sería una verdadera estulticia, sería un error garrafal y el biólogo se quedaría corto. No durarían los 30 años, duraría un año, dos años y los mantos friáticos se acaban en Durango. ¡Suscríbete al canal!